Usted, este, señorita, míreme, no me gusta ese tipo de cosas. ¿Por qué usted está agarrando? Porque usted, es que el personal está explicado. No puedo grabarme, dice usted, este, señorita, míreme, no me gusta ese tipo de cosas. ¿Por qué usted está agarrando? Porque usted... Buenos días, Nicolás. La primera víctima del dengue era una niña de nueve años. Esta niña llegó al centro de salud Huichanzao, que queda en el distrito más poblado, más extenso de Trujillo. No lo atendieron. Estaba prácticamente agonizando la niña. Entonces, lo trasladaron a un hospital más cerca, lo trasladaron al hospital regional de Trujillo, donde falleció. Posteriormente, el gobernador visita este centro de salud, luego de la denuncia que se hiciera a través de muchos medios, incluso de exitosa, de que habría una posible negligencia médica. Y el gobernador confirma que hubo una negligencia médica. Y declara en reorganización ese centro de salud. Y es un centro de salud exclusivamente para tratar temas de dengue. Y nombra a la señorita o a la doctora Fiorella Rosales. Y nosotros, insistentemente, hemos ido dos días seguidos para ver si efectivamente esa reorganización ha ido funcionando, ¿no? Y nos hemos encontrado con pacientes que están en las bancas, que no son atendidos, con niños incluso que no los dejan ingresar, etcétera, etcétera. Y esta mañana teníamos que grabar testimonios para este enlace, Nicolás. Entonces, nuestra reportera, Guadalupe Chávez, va a hacer las tomas, va a tomar los testimonios, y cuando está tomando los testimonios, sale la directora, la doctora Fiorella, y agrede físicamente a nuestra reportera. Y entra en una crisis, ¿no? Primero quiso romper el teléfono, y en esa crisis ella grita y dice, no tenemos personal, no tenemos personal. Y eso es cierto, ¿no? Entendemos su frustración, pero también entendemos de que el gobierno regional, el gobierno nacional, debería priorizar, en este caso, para combatir el dengue, el recurso humano, los médicos. No tenemos médicos, no tenemos especialistas. Tenemos una data bastante interesante en la libertad, se habla de novecientos y tantos contagiados, cifra con la cual nosotros discrepamos. Porque precisamente este centro de salud que tú estás viendo, se declara en reorganización porque unos ocho o diez días antes, nuestra reportera Anabel Santos llegó hasta el asentamiento humano Clementina, donde encontramos a una serie de familias que estaban contagiadas con dengue, que obviamente superaban la cantidad que tenía la data de la gerencia regional de salud. Le advertimos al gerente regional, está grabado, que la situación podría empeorar en esa zona, porque le trazamos una ruta, ¿no? Desde donde detectamos el foco infeccioso hasta un mercado que está ahí en el mismo distrito. No nos hicieron caso, nos dijeron que esto no era mortal, y a los pocos días muere esta niña. Ahora tenemos tres fallecidos, Nicolás, tres. Y exactamente según la gerencia regional de salud, tenemos novecientos cuarenta y cinco casos, lo cual no creo que se ajuste a la realidad, porque esos novecientos cuarenta y cinco casos, son casos de personas que llegaron a la posta. Pero muchas veces llegan a la posta y no les abren la puerta, Nicolás. Entonces esa gente no se registra. Y nosotros hemos recorrido casa por casa la zona, y hemos visto que son familias enteras las que están contagiadas con dengue. Entonces nosotros vamos a seguir, de todas maneras, visitando estas postas médicas, sobre todo donde se ha focalizado el dengue, que es el distrito de La Esperanza. Pero antes de continuar y de repente tener tu opinión, Nicolás, quisiera que proyecten el video del momento en que nuestra reportera está recogiendo los testimonios de los pacientes que no son atendidos en esta posta médica, y la directora agrede y le quite el teléfono a nuestra reportera. A ver si en el IVA me apoyan, por favor, con el video. Esa es una parte que se ha podido grabar, Nicolás, porque luego ella intentó romper el equipo celular, entró en una crisis, ¿no? Recién mientras estoy contigo en este enlace, está entrando la llamada del gerente regional de salud, ¿no? Pero bueno, estoy en este enlace, ya luego tendremos que aclarar este tema. Esa es la situación que estamos viviendo en Trujillo. Trujillo se ha convertido en la primera provincia con la mayor cantidad de casos de dengue, desplazando a Pacasmayo, desplazando a Guadalupe, y desplazando a Chepén, Nicolás, que es el lugar donde aparecieron inicialmente más casos de dengue por ser una zona limítrofe con la región Lambayeque, Nicolás. Ahora, lo que sorprende es que, primero, ahora lo conversamos con Marco Almerino, cuando empezaron las lluvias y la cosa se empezó a poner crítica, uno de los temas de los que hablamos es que había que prever que se iban a presentar problemas de salud pública como este, y todo indica que no, así como no hubo previsión durante mucho tiempo sobre otro tipo de temas, es decir, la descolmatación de los ríos, el almacenamiento del agua, en el caso de Piura, la salida al mar, o todo lo que había que hacer y no se hizo, en temas de salud pública en estos meses, aparentemente no ha habido ninguna preparación para esta situación. Es decir, es como que nos hubiera sorprendido, como si no supiéramos que algo así podía pasar. Claro, Nicolás, mira, el mismo gobernador de la Libertad se ha pronunciado luego de que fallece la tercera víctima y él ha manifestado y ha reconocido el error y ha dicho que va a tomar acciones, ¿no? Que los médicos, textualmente, lo que ha dicho, acá tengo textualmente lo que dijo, los médicos sabían que después de las lluvias podría haber dengue, por eso vamos a realizar a partir de mañana, o sea, eso lo dijo ayer, un trabajo arduo frente a esta enfermedad. Y obviamente también declaró que iba a ubicar a los responsables de tamaña irresponsabilidad, ¿no? Pero ya vemos, por ejemplo, después que muere esta niña de nueve años, reorganiza, aparentemente, el centro de salud, pone a esta señorita, Fiorella Rosales, y ya vemos cómo está ese famoso centro de salud, donde no atendieron a esta niña y donde ahora a diario hacen cola buscando atención médica, ¿no? Estamos como en piura, ¿no? O sea, poco a poco vamos a llegar a ese extremo de repente de que la gente va a tener que atenderse en el mototaxi, en el taxi, fuera del establecimiento de salud, ¿no? Bueno,